¡Gracias y me apoyan mis amigas! ¡Muy 20%! ¡Este que no está! ¡No necesitan mis amigas! ¡Esa mucha gente tiene una familia! ¡El que te aporte! ¡Alá, ya me voy! ¡Me voy! ¡No necesitan mis amigas! ¡No necesitan mis amigas! ¡No necesitan mis amigas!!! ¡No necesitan mis amigas! ¡No necesitan mis amigas! ¡Increíble subo! ¡Anteras! ¡Ihrum! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!